¿Qué es la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional? Bueno, vamos a tomarlo como turistas locales, las mismas personas que están acá en acantonadas o viven acá oriundos de Milagro. Los balnearios que tenemos en el interior de Milagro, tal vez piscinas que estén acá también atendiendo al público. Vamos a realizar los diferentes controles con la autoridad competente para evitar actos violentos sobre las vías públicas. Para esto sí combinamos y llamamos un poquito a la cordura, llamamos a que nos colabore la ciudadanía. No estar ingiriendo bebidas alcohólicas en las vías públicas, no estar alterando el orden público en la vía pública. Y sabemos que nosotros no podemos dar la oportunidad al infractor para que ellos puedan cometer algún tipo de ilícito. Conectados contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!